Me la concede para si están adorando a Dios con el coro de las ofrendas. Gloria a Jesús, el matriador a Dios. El alma te adora. Yo he creído un poder que no se donaba. Yo he creído un poder que no se ve. Yo he creído un poder que no se donaba. Yo he creído un poder que no se tocan y se ve. Yo he creído un poder que no se tocan y se ve. Pero se siente que en el corazón, pero se siente que en el corazón No hay que ir a poder que no se moja, no hay que ir a poder que no se ve No hay que ir a sus palestras, pero se siente que en el corazón No hay victoria, no hay victoria, no hay victoria en la sangre de Jesús Y no podrá el enemigo dañar vuestras armas No hay victoria, no hay victoria, no hay victoria en la sangre de Jesús Y no podrá el enemigo dañar vuestras armas No hay que ir a poder que no se moja, no hay que ir a poder que no se moja No hay que ir a poder que no se moja, no hay que ir a poder que no se moja No hay que ir a poder que no se moja y no se moja Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús, y no podrá que el enemigo salva, no hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre, y no podrá que el enemigo salva, no hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. También hay victoria en la sangre de Jesús, y no podrá que el enemigo salva, no hay victoria en la sangre de Jesús. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!